Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita